Son Ucucuc Es la tierra más hermosa que ojos humanos muertos Cuando usted me dio por primera vez yo cantaba y reírla yo saburé las veces como penachas Has venido para divertirte diviértete quizás tú algo no es así mira yo 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 Mi vuelo, el 456 de Cubana, el 456 de Cubana. Mi vuelo, el 456 de Cubana, el 456 de Cubana. Mi vuelo, el 456 de Cubana, el 456 de Cubana. Gracias. ¡Cube, come! ¡Cube, no se hace! ¡Cuba, no se hace! ¡Cuba, no se hace! ¡Cuba, no se hace! ¡Muy respetado caballero! ¡Cuba, no se hace! 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 Baila que baila Baila que baila Baila que baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!